¿Se ha reforzado la seguridad de San Francisco? Seguro, la Fiscalía se va a reforzar y se va a reforzar, se le va a reforzar a Cenoví, a Uloaguayo y toda la zona que amerite refuerzo se va a reforzar, pero yo le he solto a todo el mundo que esperen el fallo de la justicia que es la que tiene la última palabra, eso es lo más importante. ¿Y qué es el estudio general? ¿Será apresado? Seguro, tú el que intente hacer estudio va a ser apresado, sometido a la acción de la justicia inmediatamente, ahí no hay componte.